El sabor de Víctor Hugo Ruiz y el grupo SAS que lo tenemos aquí en este programa Amigos gruperos que nos acompañan en toda la República Mexicana a través de Sky en el 112 Y el canal 2 La Fuerza de la Imagen Víctor Hugo Ruiz, venga para acá Él es Víctor Hugo Ruiz, le damos un aplauso a este gran artista que tenemos aquí mis amigos Que el tiempo ha pasado y su música sigue viajando por muchas partes Ya que ellos tienen territorios gruperos donde trabajan constantemente Ya que ellos viven de la música definitivamente muy talentoso Y además por supuesto tu ritmo, tu música no ha pasado de moda Vienen movimientos gruperos o no sé cómo le llaman ritmos, canciones Pero tú te has mantenido Víctor, ¿cómo estás? Gracias Jesús por invitarnos a este programa Sí, siempre hemos tenido un estilo bien definido lo que es el grupo SAS Siempre hemos tratado de dar lo mejor de nosotros Y gracias a Dios nos hemos mantenido dentro del gusto de nuestros seguidores Muy bien, Víctor Hugo Ruiz y el grupo SAS vive de la música definitivamente El territorio que tú abarcas es principalmente el sur de los Estados Unidos Así es, trabajamos mucho en las áreas de Estados Unidos, de Texas Sobre todo en Texas, en Florida Hemos estado también allá por Chicago Casi toda la Unión Americana Pero lo que más trabajamos es el sur de Texas Muy bien, la organización musical de Víctor Hugo Ruiz Nace en el año de mil qué 1985 1985 ¿Todo nace en Nuevo Laredo, Tamaulipas? Todo nace en Nuevo Laredo, Tamaulipas Muy bien, viene una corriente musical que tú te quedaste por ahí con ese ritmo En aquel entonces había esta música, había más grupos que tocaban más o menos así, ¿no? Sí, sí, claro que hubo grupos que iniciaron este movimiento, sobre todo este estilo de música Y yo siento que ellos son los pioneros Como topazes, grupos que en ese tiempo andábamos trabajando en ese estilo Pero yo pienso que este estilo siempre ha gustado Siempre ha gustado Se va a mantener yo siempre dentro de Muy bien, pero la forma de bailar de la gente es diferente Lo mismo en Houston, que en Dallas, que en San Antonio, o sea Sí, sí, la gente le gusta mucho la música tropical Y la bailan, digo Y no va a pasar de moda No, definitivamente Vamos a seguir escuchando tu música y tu ritmo Víctor Hugo Ruiz está con nosotros aquí en el programa Una y mil veces Esas es Víctor Hugo Ruiz Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello un día fue mío Y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasmas se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta ilusión Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Y en mí estoy seguro que Me escuchará tu corazón Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello un día fue mío Y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Un fantasmas se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Si no fuera por esta canción Mi vida estoy seguro que Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón Y a mí me descansaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Mi vida estoy seguro que